La teoría del yo como autocreación es ni hilo. La teoría del yo como autocreación es ni hilo. Aunque suficientes para Geoffrey Sampson 1997 al menos respecto al nativismo lingüístico. Así, la estrategia sartreana utiliza una artimaña lingüística literaria para intentar convencernos de la existencia de cierto misterio. De la filosofía ficción, o más bien ficción filosófica, a la literatura solo hay un paso, al menos en Francia.